Hola, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. A los que van ingresando. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Faltan todavía algunos. Solamente están, quiero ver, cinco conectados de 20. Vamos a dar un par de minutos para que se terminen de conectar los compañeros. Gracias por la puntualidad. Les voy a hacer un recordatorio en el WhatsApp. Deme un minutito. Gracias. 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 Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Ana Beatriz Díaz Quintanilla. Ana Jocelyn Menjiva Rodríguez. Ana Jocelyn Menjiva Rodríguez. Ana Jocelyn Menjiva Rodríguez. Gracias. Espera. Gracias Dilcia Hortensia Chicanolasco. Esperame. Edgar Milpar Pérez Mendoza. Gracias. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Fátima Guadalupe Díaz Cepeda presente Ivania Decide Cruz Ortiz Laura Yamilet Cerritos Fernando Corvera Rivas Buenas noches licenciada presente María José Solís Ramírez María José Solís Ramírez Marvin Alexander Trejo Guevara presente Melisa Guadalupe Merino Domínguez presente Liz por qué camino ya la oí Melvin Obert Barrera Orantes presente gracias Ando de mí Antonia Orellana Morales presente Liz Buenas noches Buenas noches Rebeca Estefany Ortiz Vázquez Rebeca Estefany Ortiz Vázquez Walter Stanley Hernández Iraeta presente Liz gracias Wilfredo Hernández Vázquez Wilfredo Hernández Vázquez William Alexander Meléndez Rivas presente ok muchas gracias los que ya están por aquí faltan todavía bastantes pero vamos a dar inicio ya para poder terminar el contenido del día de ayer ayer estuvimos viendo la parte de introducción al marketing unos conceptos y definiciones estuvimos haciendo un taller de entrelazado verdad para hacer un feedback de lo recorrido del día de ayer también si me escuchan cortado me van agilizando oye porque a veces me falla el internet y con esto de las lluvias ha estado un poco inestable este día a ver quiero ver si puedo antes de es que siento que que se me traba la pantalla voy a ver si me puedo cambiar de red permita ok hoy sí bien estuvimos viendo les decía la parte introductoria del marketing las definiciones hicimos el taller de entrelazado para poder definir marketing en dos palabras y estuvimos viendo las tendencias del marketing las funciones del marketing y nos quedamos vimos búsqueda de oportunidad de negocio vimos análisis de los consumidores y también logramos ver el análisis de la competencia verdad ahora vamos a pasar a la cuarta función del marketing que es el diseño de estrategias de marketing este pues consiste en formular evaluar y seleccionar las estrategias de marketing que nos permiten satisfacer las necesidades los gustos las preferencias y deseos de los consumidores o que tomen en cuenta sus demás características y que permitan también competir competir adecuadamente con la competencia la ventaja de este diseño de estrategias es precisamente que nos va a ayudar a transmitir lo que queremos a nuestros clientes o a nuestros usuarios ahora se van a crear básicamente como lo menciona acá en la lámina pensando en en solucionar el problema verdad de lo que hablábamos ayer de solucionar todas esas necesidades que mi cliente tiene es decir yo tengo que hacer su solución su mejor opción para conocerla las necesidades tengo que investigarlo entonces ya teniendo ese dato relevante de mis clientes yo ya voy a poder diseñar esta estrategia pues nos va a ayudar a hacer un mejor análisis las estrategias de marketing se suelen clasificar en estrategias para los cuatro elementos que conforman la mezcla del marketing que es el conocido marketing mix que también lo vamos a estudiar más adelante que es el producto el precio la distribución y la promoción normalmente se se solicita en la área comercial o en el área de mercadeo que las estrategias vayan diseñadas para cada P es decir algunas estrategias que vayan dirigidas al producto otras dirigidas al precio otras dirigidas a la distribución y otras dirigidas a la promoción lo vamos a ir entendiendo más adelante cuando vayamos viendo este tema por ejemplo pero para hacerles un breve digamos feedback de lo que vamos a ir viendo en el transcurso del curso cuando hablamos de las estrategias para el producto incluyen por ejemplo arreglar nuevas características o atributos al producto lanzar una nueva línea de producto u ofrecer servicios complementarios tales como el servicio de entrega a domicilio por ejemplo podría ser una estrategia para producto dirigida a producto como lo que pasó en la pandemia que muchos establecimientos no manejaban el tema de envíos y en la pandemia les tocó porque se cerró el área comercial entonces una de sus estrategias de marketing comercial fue bueno pongamos domicilio tenemos que vender entonces a eso se refiere y ahí están las estrategias que van dirigidas para el precio incluyen por ejemplo reducir los precios con el fin de incentivar las ventas aumentar los precios con el fin de aumentar la sensación de calidad en el producto u ofrecer también descuentos por volumen de compra es decir cuando habla de las estrategias de precios no necesariamente es porque le vamos a poner rebajas a los productos ¿verdad? sino que a veces puede ser que suba porque la calidad ha subido también o que suba porque tiene nuevos beneficios o que baje porque la competencia a lo mejor está teniendo alguna promoción extra o poner los famosos dos por uno o algo que incentive al cliente a adquirir ese producto ¿verdad? que tenga que ver con el precio de ahí están las estrategias para la distribución estas incluyen por ejemplo trabajar con intermediarios con el fin de aumentar la cobertura del producto abrir nuevos puntos de venta o adquirir nuevos vehículos distribuidores por ejemplo todos estos restaurantes que no tienen servicio a domicilio que se unen con estas plataformas de pedido ya Uber Eats y hace poco todavía estaba Hugo ¿verdad? antes que lo comprara pedido ya esta es una estrategia son alianzas que las empresas hacen y que a veces son estratégicas porque según los costos sale mucho mejor contratar una plataforma así que comprar motos y contratar motoristas ¿verdad? porque los pedidos como tal son cubiertos según los solicitados es decir a veces pasa que hay establecimientos que tienen ahí a los motoristas sentados y sin hacer nada porque no hay mucha demanda entonces estas plataformas vinieron a solucionar ese problema están las estrategias que son para la promoción estas incluyen por ejemplo ofrecer promociones de ventas tales como las ofertas de llevar dos productos por el precio de uno y aquí es donde vienen las estrategias de promoción y se unen con las estrategias del precio hacer publicidad en internet o habilitar también puestos de degustación ¿verdad? algunas exhibiciones algunas estrategias por ejemplo de poner stand de exhibiciones en algunos eventos es precisamente buscando que el cliente conozca de mi producto de manera digamos entre comillas gratuita o con alguna regalía que lo impulse y lo incentive más adelante a comprar nuestro producto o el mismo día del evento puede ser ¿verdad? a veces eso también sucede y ahí tenemos la otra función del marketing que es la número 5 de las que estamos estudiando que es la implementación el control y la evaluación de las estrategias acabamos de hablar del diseño de estrategia pero todas como todo ¿verdad? necesita una evaluación un control una medición entonces para ver si realmente se están cumpliendo entonces finalmente esta función de implementación consiste precisamente en poner en práctica estas estrategias de marketing para lo cual en primer lugar se establecen los pasos necesarios para implementación es decir que no solo queden escritas sino que se ejecuten ¿verdad? que realmente se hagan se realicen se asignan los recursos a utilizar se determinan los plazos de ejecución o sea de qué fecha a qué fecha o en qué periodo va a funcionar la estrategia y se calcula un presupuesto requerido para esa estrategia y posteriormente que ya se hace eso se organizan las tareas necesarias para la implementación y se distribuyen los recursos se nombran a los responsables y encargados y se coordinan las actividades y se dirigen a la puesta en práctica de las estrategias es decir si yo voy a hablar bueno esta estrategia de promoción los responsables van a ser los vendedores ok en qué periodo a qué periodo va a durar la promoción ah normalmente la promoción esta dura del 1 de abril al 30 de abril ok entonces en ese periodo también se establecen algunas metas no solo la estrategia pero eso lo vemos más adelante aquí en esta misma parte de ahí que ya tenemos bien establecida la estrategia que va a ser por ejemplo un 2x1 como por ejemplo Mr. Donald que pone en septiembre su famoso 2x1 ese es el periodo en septiembre solo el mes de septiembre es el periodo en el que se va a implementar o en el que se va a ejecutar la estrategia de promoción del 2x1 de las donas ¿verdad? obviamente esta estrategia ha sido estudiada de manera calculada de forma que no se pierda dinero en esa época si la empresa puede dar todo el mes a ese precio las donas es porque ya lo tienen tríamente calculado digámoslo así ¿verdad? ya tienen el presupuesto estipulado requerido para la materia prima ya tienen los costos ya tienen la capacidad de producción bien definida y además ya tienen hasta cuánto ganan en ese mes ¿verdad? la meta digamos que se tiene que cumplir para que no se vea como gasto sino realmente con un costo inversión que hay un retorno entonces la función ahí es donde viene la función del control porque este consiste en asegurar de que la estrategia se estén implementando correctamente de acuerdo a los pasos establecidos y dentro de los plazos acordados es decir que si la promoción dice que dura del 1 de septiembre al 30 de septiembre no puede pasarse de esa fecha no puede porque ya está establecido el plazo en acuerdos ¿verdad? ya son plazos acordados y el personal encargado de la implementación o sea de la ejecución este tiene que saber que ese es el periodo ¿ya? y eso ya va también controlando su buen desempeño tanto individual como grupal porque no se están saltando las reglas del juego digámoslo así entonces ahí es donde viene la función de evaluación porque ya consiste en comprobar que los resultados obtenidos realmente concuerden con los resultados esperados como les dije siempre por cada estrategia hay objetivos ¿cuáles son los objetivos que yo quiero alcanzar? si voy a hacer estrategias tomando en cuenta el marketing mix entonces yo digo bueno voy a hacer dos estrategias para el producto voy a hacer dos estrategias para este para el precio dos estrategias para la distribución y dos estrategias para la promoción pero ¿cuáles son los objetivos de cada estrategia que yo quiero alcanzar? ah bueno de la promoción por ejemplo si voy a poner dos por uno yo quiero que en septiembre se vendan un millón de donas por decirle algo y ese millón de donas va a ser 500 mil van a ser rellenas y 500 mil van a ser tradicionales y ahí hago los precios ¿cuánto voy a gastar en la producción de ese millón de donas? ah tanto ¿cuánto voy a recibir de regreso? ah tanto ahí está el retorno de inversión ¿quiénes van a ser los responsables? ah los de las sucursales de cada sucursal se les va a poner una meta a cada sucursal ¿verdad? dependiendo donde esté el punto de venta así se les va a poner la meta en dólares de lo que se necesita en ventas y por categoría ¿verdad? tanto de las tradicionales y tanto de las rellenas por decirle algo allá por el 10 de septiembre vamos a hacer la primera evaluación es decir vamos a pedir un monitoreo vamos a hacer un monitoreo para ver cómo van al 10 de septiembre para ir viendo una proyección de cómo se va a cerrar el mes ¿ya? ah para del 1 al 10 de septiembre ya entre todas las sucursales del salvador llevan vendidas por decirles un ejemplo ¿qué? 75 mil donas ya y contando ahí que mitad y mitad vayan tradicional y vayan rellenas por decirles un ejemplo 75 mil donas en 10 días ¿qué les dice eso? a mí me dice que van a terminar mal porque son un millón entonces y en 10 días apenas no han llegado ni a 100 mil ¿verdad? ese número a mí me dice no van mal o sea no se han planteado una meta diaria supongamos que son 10 tiendas por decirle un ejemplo son más pero digamos 10 tiendas o 50 tiendas son 50 tiendas obviamente puede ser que unas vendan más que otras por la ubicación y ahí es donde viene la importancia de la distribución ¿verdad? de la plaza ¿a dónde están las sucursales? dentro del marketing mix la plaza es súper importante porque es lo que habla de dónde está ubicado mi negocio pero vaya vamos a hacer números al aire y supongamos que son 50 tiendas y que tenemos un millón de donas ¿verdad? que vender entonces cuando hablamos de un millón básicamente por ponerlo parejo supongamos que todas estuvieran ubicadas en una en un buen punto estratégico y son 50 tiendas eso quiere decir que cada una tiene que vender 20 mil 20 mil donas entonces para vender 20 mil donas al mes estamos hablando de vamos a ver un millón de 20 para si tienen que vender 20 mil quiere decir que si el mes tiene 30 días diarias tienen que vender 666 han de vender más ¿qué creen ustedes? 666 667 donas diarias y dentro de esa meta tienen que ponerse la mitad tradicionales y la mitad este rellenas o sea 333 donas rellenas y 333 donas tradicionales ¿ustedes creen que lo es? ahí está 84 donas por hora dice Eduardo excelente no me había fijado que le estaba haciendo Eduardo yo aquí haciéndome una calculadora muy bien Eduardo gracias se fijan 84 donas por hora será que las hacen bueno yo creo que la capacidad de producción si la tienen creo creo que sí porque son un monstruo digamos de la empresa pero ustedes ¿qué creen? a ver aportes a ver ¿qué creen? ¿las hacen o no las hacen? eso quiere decir ¿cuántas tendrían que llevar Eduardo en 10 días para poder cumplir la meta? las 50 claro si son 667 por 10 por 50 tiendas son 333 mil 500 ¿verdad? a ese es por una sucursal por 50 sucursales correcto 333 mil 500 y habíamos dicho que llevaban 75 mil o sea que iban pateados ¿verdad? entonces eso es lo que nos permite el tema de el control de ir viendo cómo van o sea llegar a evaluar y empezar por encargado de tienda hay supervisores de zona digamos porque las tiendas están distribuidas en todo el país entonces hay distribuidores hay supervisores digamos que hay 4 supervisores para las 50 tiendas o 5 si quieren y que cada uno tiene 10 tiendas pero de arriba de este supervisor de estos 5 supervisores hay un gerente de venta entonces el gerente ¿a quién puya? a los supervisores ¿verdad? y el gerente le va a preguntar a los a los esperen que había tapado el chat el gerente le va a preguntar a los 5 supervisores al día 10 de septiembre ¿cómo van? y va a empezar uno por uno entonces él va a saber quién es el supervisor que no está dando el número porque no puede sobrecargar a las tiendas si ya puso las metas ¿verdad? entonces él va a saber con el dato exacto del sistema porque ahí lo llama para hacerlo formal pero realmente hay un reporte que puede verse en el sistema de facturación de los despachos diarios entonces el gerente de ventas cuando les pregunta él ya sabe pero tiene que encarar a cada supervisor ¿por qué? porque estamos hablando acá arriba que hay que delegar y hay que tener responsables del cumplimiento de esta estrategia que en este caso es la de promoción entonces los responsables son el gerente de ventas ante el gerente general y los supervisores de venta ante el gerente de venta y los encargados de tienda ante los supervisores de venta y las personas los operarios que despachan ni venden ante el encargado de la tienda entonces es una cadenita que tiene que estar en continuo movimiento y tiene que ser evaluado porque si no si no todo lo que no se controla dice no se mide ¿verdad? entonces no hay forma de medir algo que no se está controlando ¿verdad? entonces por eso es que hay que controlarlo entonces ahí es donde viene el tema de las evaluaciones ¿verdad? la importancia de evaluar si la estrategia realmente se está cumpliendo como se ha asignado porque si no es el momento en ese momento en el día 10 en donde el encargado el gerente y el supervisor y todos se dan cuenta que no han vendido las 333.500 que tienen que vender ahí es donde entonces la meta empieza a subir si han vendido solo 100.000 quiere decir que llevan 233.500 chineadas chineadas entonces esas 233.500 deben sumarla a la meta diaria que tienen a partir del día 11 hasta el día 30 porque ya las tienen sin vender y ya pasaron 10 días entonces si estamos hablando que diario vamos a ver el dato que había puesto Eduardo por aquí que diario dice Eduardo que tienen que vender 667 verdad pero ellos ya llevan chineadas 233.500 verdad quiere decir que 233.500 entre del día 11 al día 30 ¿cuántos días hay? 20 entre 20 días entre 50 sucursal a cada sucursal se le va a aumentar 233.5 donas diarias ¿verdad? Exactamente correcto Eduardo ahí es donde viene es lo que estamos hablando aquí porque lo estamos haciendo general pero obviamente el gerente y los supervisores van a saber cuál es la tienda que si está cumpliendo su meta y lo injusto porque vamos a cargar una tienda que va bien por decirle un ejemplo sin embargo ahí es donde viene el tema de estudiar como dice Eduardo cuál es la sucursal que ha vendido más y apoyar con personal de la que no está vendiendo y probablemente no sea el personal el problema probablemente pero ahí es donde se va viendo qué es lo que está pasando porque en en metro centro si se vende y en plazamundo no si los dos son centros comerciales por decirle un ejemplo por qué no se está vendiendo qué sucede la publicidad es general está para todo el país los rótulos todo lo que sacan ellos es general no le hacen más publicidad a una sucursal que a otra entonces probablemente sea pues se me ocurre que también puede ser los tiempos de espera que a lo mejor la gente se cansa no quiere estar haciendo tanta fila a pesar de que saben cómo se pone tienen que tener un manejo de tiempos apropiado para que no les vaya a pasar que sea por tiempo que no venden ¿verdad? correcto siempre de hecho contratan contratan gente para esa temporada adicional o sea gente que como temporal así contratan para todo el mes entonces ahí es donde viene este tema hemos contratado gente se ha hecho la publicidad de vida y no venden que es lo que sucede entonces eso nos permite llegar a este punto de la evaluación nos permite saber en qué estamos fallando para tomar las riendas apropiadas oportunas y correctas y que no cerremos el mes catastrófico ¿verdad? entonces ya el día a día uno dice no hombre no está funcionando aquí algo pasa y el supervisor llega a ponerse ahí en esas tiendas a diario a ver qué sucede y muchos de los temas en este tipo de promociones tan demandantes como la del Mr. Donald sucede eso que el tema a veces es el tiempo de espera ¿verdad? y eso puede estar afectando por la producción también porque a mí me pasó una vez un año no me acuerdo cuál año fue pero me pasó creo que fue el año después de la pandemia que todo el mundo quería esas donas y no las pudimos comprar el año de la pandemia como se compra normalmente creo que fue en el 2021 que yo fui a galería yo no soy de las que voy a andar haciendo filas pero ese día tenía ganas y una vez al mes compro nada más porque no me pierdo la promoción pero ese día dije bueno voy a comprar aquí en el de galería y yo no les miento yo hice fila cuando yo llegué había pero corta pero se empezó a hacer larga 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 y no nos atendía o sea la cortita no avanzaba y después se hizo larga imagínense y saben por qué porque no tenían hechas entonces probablemente se estaban haciendo entonces ahí es donde viene cuál es el fallo ahí la capacidad de producción y para tener una promoción de ese nivel tenemos que tener un control en la capacidad de producción ya entonces no es que y era bien temprano no era ni tarde o sea eran como las 10 de la mañana a las 11 de la mañana eso quiere decir que casi que iban abriendo porque este el centro comercial de galerías abre a las 10 el mal servicio al cliente pues ajá correcto por eso se retiran también imagínense que yo llegué como pasaditas a las 10 no eran ni las 11 y no había qué quiere decir que la sucursal abre a las 10 pero la producción no puede empezar a esa hora la producción tenía que haber empezado por el mes que era demandante por el tipo de promoción que han puesto por lo menos a las 6 de la mañana a producir no creen entonces ahí es donde se va viendo el tema este de la evaluación y el control para ir tomando esas decisiones oportunas en decir bueno al día 10 vamos así qué vamos a hacer a partir de mañana día 11 y obviamente no me voy a sacar de la manga la estrategia no esas estrategias ya las tengo que tener hechas también es decir por si acaso los peores escenarios de mi mes de producción de mi mes de venta y en un mes tan demandado como lo es septiembre para esta empresa entonces todas esas estrategias que yo voy a implementar si me va mal ya tienen que estar planeadas aquí está correcto Eduardo porque si no si hay una mala planeación en gerencia fíjense lo que está diciendo Eduardo si hay una mala planeación en gerencia de nada sirve detectar el problema pues porque qué podemos hacer qué vamos a resolver si lo detectamos el día 10 a las 5 de la tarde y el día 11 del mes ya tenemos que abrir a las 8 de la mañana que nos vamos a inventar algo de las 10 a las 8 de la mañana eso ya sería como improvisar apagar incendios se puede pero no es lo recomendable porque no va a funcionar de manera inmediata como pudiera funcionar tener estrategias para este tipo de escenarios es decir para estas emergencias porque de verdad tener un número así como lo acabamos de sacar acá en el chat ya establecido ya estipulado de cuánto como mínimo debería llevar vendido a esa fecha y tener 200 mil menos eso es preocupante entonces pero hay que poner los escenarios hay que poner los escenarios y se tiene que poner por tienda no solo por marca o por o general sino también por tienda porque no todas las tiendas van a ser igual hay tiendas que probablemente puedan ir salvando esa parte porque puede ser que lleven más de lo que les corresponde vendido pero no necesariamente eso va a ser suficiente para cubrir todos esos baches que lleven las otras tiendas entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta a la hora que estamos haciendo los controles de esas estrategias y las evaluaciones de esas estrategias con esto finalizamos lo que son las cinco funciones del marketing que estamos estudiando no quiere decir que sean las únicas sino que las que estamos estudiando y vamos a pasar ahora a la parte donde hablamos de los antecedentes las estrategias y las técnicas de la mercadotecnia se remontan muy atrás en el tiempo que son tan antiguas que también se ponen digamos son tan antiguas y además se ponen en marcha ya en el momento en que un comerciante o un dueño de una empresa busca vender más que su competencia o llegar a más potenciales clientes que estén interesados en su producto o en su servicio entonces el marketing por eso decíamos ayer que es una disciplina con un fundamento histórico que no debe negarse o no debe ocultarse porque va ligado al desarrollo económico de la humanidad es decir el marketing es súper antiguo no es nuevo lo que pasa es que ha ido evolucionando así como la tecnología las tendencias que el marketing va teniendo día a día es precisamente por su evolución ahora los diferentes enfoques en la historia del marketing están acá en pantalla si se fijan están enumerados del 1 al 5 comienza cuando estaba centrado meramente en la producción ya lo vamos a ver cuando veamos las etapas de la evolución después va centrado en las finanzas después va centrado en las ventas después ya va el marketing competitivo y después llegan al marketing como tal es decir todo eso que ustedes ven desde el numeral 1 desde la antigüedad era marketing lo único que con enfoques diferentes y no tan evolucionados como ahora entonces vamos a ver la parte de la evolución del marketing para que entendamos estos cinco enfoques en primera antes de ver el video que les traigo vamos a ver que son tres etapas la primera que es la etapa de la orientación al producto la segunda etapa que es la orientación a las ventas y la tercera etapa que es la orientación al mercado que si nos vamos a la lámina anterior podemos ver que el centrado en la producción y el centrado bueno el centrado en la producción puede entrar en la etapa 1 que es la orientación al producto y el enfoque número 2 y 3 que es el centrado en las finanzas y el centrado en las ventas puede entrar en la etapa 2 que es la etapa que iba solo orientada a la venta es decir los comerciantes de antes primero se preocupaban por producir 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 después fue avanzando y se empezaron a preocupar por vender 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 todo lo que producían tenía que ser vendido 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 y si es lógico pero eso no le daba los resultados que le da la etapa 3 que es la orientación al mercado en donde estos mismos empresarios ya no se preocupan solo por la producción y la venta sino por realmente que esto que se produce y que se quiere vender sea para cubrir una necesidad del cliente ya entonces en aquel entonces producían y si el cliente lo necesitaba o no lo necesitaba les daba igual en cambio ahora que el marketing ha evolucionado el empresario que no se preocupa por cubrir la necesidad es el empresario que no va a tener un éxito que va a ser una empresa más del montón va a empezar ahora y va a quebrar mañana nada me explico entonces estos empresarios de hoy en día por la evolución que el marketing ha ido teniendo si deben de producir si deben de preocuparse por la venta pero pensando en cubrir la necesidad del cliente y no solo producir por producir y ese era el problema de antes de que o sea nos poníamos a vender y no sabíamos si el cliente lo necesitaba nos poníamos a crear productos y no sabíamos qué necesidad iba a cubrir no sabíamos qué problema iba a solucionar y entonces solo nos preocupaba producir y vender producir y vender ahora no ahora nos preocupa el cliente primero y entonces basándonos en lo que el cliente quiere en lo que el cliente necesita en lo que el cliente desea entonces me pongo a producir y logro vender pero vendo más de manera más eficaz más eficiente porque estoy cubriendo problemas estoy cubriendo necesidades entonces el enfoque número 4 y el enfoque número 5 que es el marketing competitivo y eso nos lleva al marketing es lo que entran en la etapa número 3 la orientación al mercado entonces a continuación lo que yo les acabo de explicar se lo voy a ampliar en este video para que entiendan más o menos de qué se tratan estas etapas me dicen si escuchan bien voy a dejar de compartir ahorita para ponerles el sonido porque no lo no lo tengo puesto pero y me dicen si escuchan bien escuchan si escuchan bien si escuchan bien Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 ¿Verdad? Gracias por ver el video ¿Verdad? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Verdad? Gracias por ver el video ¿Verdad? 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 Vaya con ese enlace ya entran a la plataforma Fátima. Muchas gracias. Ya sabe ahí se lo estaba pasando también Brenda Walter. Gracias. Bien entonces ahora les voy a compartir. La siguiente presentación. Como ya venimos hablando del marketing y hablamos de sus estrategias. Aquí es donde ya se presentan por ejemplo las cuatro P del marketing. Aquí es la que estábamos mencionando en las estrategias anteriores que era el precio, el producto, el precio, la plaza y la promoción. Básicamente en esta parte estudiamos todo el marketing mix precisamente para hacer ese feedback de las estrategias que hemos estado estudiando anteriormente. Entonces acá primero ¿verdad? Recordar en un gráfico que es el marketing. Con el marketing lo primero que tenemos que hacer es detectar las necesidades y así desarrollamos el producto. Entonces desarrollando el producto y vamos a saber ya como vamos a saber primero. porque estamos hablando que ha evolucionado el marketing. Vamos a saber primero cómo, cuáles son las necesidades para hacer un buen desarrollo de producto que sí satisfaga las necesidades que el cliente tiene. Es lo que estábamos hablando de la etapa que ya va orientada al mercado. Pensando en realmente qué es lo que yo le voy a solucionar a mis usuarios o a mis clientes. Como ustedes le quieran llamar. Es lo mismo. La estrategia del marketing es el plan del conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos del negocio. Entonces para definirlas se debe concretar. Primero tener ese mercado objetivo al que yo me voy a dirigir. Después de terminar el posicionamiento de la marca o producto que quiero tener en ese mercado que identifique. Y después diseñar la mezcla del marketing adecuada para cada segmento de mercado que tengo identificado. Cuando hablamos de tener la mezcla de marketing adecuada hablamos de manejar las 4P y ahora que hay unas nuevas que ya las vamos a ir viendo más adelante. Entonces de ahí viene la formulación de las estrategias. Primero hacemos el análisis del marketing. En el análisis del marketing tenemos que tomar en cuenta según como el gráfico ven a continuación. Ustedes en la pantalla tenemos que tomar en cuenta los clientes. Tenemos que tomar en cuenta la compañía, a nuestra competencia, a mis colaboradores y poner todo en contexto. Ya teniendo toda esa parte ya tengo seleccionado también el mercado objetivo. Entonces vengo y segmento mi mercado y así logro posicionar el producto porque ya sé para quién va a ir directamente. Entonces de ahí se da el marketing mix y surge el producto, surge la plaza, surge la promoción y surge el precio. No puede haber nada de estos tres, ni plaza, ni promoción, ni precio si no hay producto. De ahí cuando yo ya tengo bien definido el mix de marketing o el marketing mix ya entonces viene el tema de la adquisición de clientes brindándole los beneficios adecuados de mi producto y eso me va a ayudar a tener una retención de los clientes. ¿Cómo lo voy a tener? Pues miren, va a depender mucho también de lo que yo le quiera dar a mi cliente, mi propuesta de valor. Por ende tengo que crear el valor de mi producto, capturar el valor de mi producto y sostener ese valor en mi propuesta de valor. Todo lo que yo presente en mi propuesta de valor es lo que le va a dar validez a mi producto, ¿verdad? A lo que yo estoy por comerciar, a lo que yo estoy por comercializar, que diga, a lo que yo estoy por ofrecerle a mi público meta, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tenerlo bien claro. Con eso vamos a cerrar porque ya vi que ya son las nueve y nos vamos a quedar con el concepto del marketing mix. El marketing mix entonces, a raíz de todo lo que acabamos de ver, es el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables, como son producto, precio, plaza y promoción, que la empresa combina, fíjense bien, que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. Y por eso decíamos en las láminas anteriores que las estrategias iban enfocadas en estas cuatro P, porque esta combinación es la que nos va a ayudar realmente a tener bien definido y bien claro cuáles son mis metas y cuáles son mis objetivos que quiero alcanzar dentro de mi empresa o dentro de la marca que maneje. Entonces nos vamos a quedar acá en el marketing mix y mañana vamos a seguir estudiando. Quítame rapidito, rápido, rápido, rápido. No les voy a quitar muchos minutos, solo rapidito, quiero que veamos aquí. Vamos a seguir estudiando, por ejemplo, ya una por una. Aquí vamos a estudiar el producto, qué valor suministramos. Vamos a ver la plaza, cómo haremos llegar el producto al mercado, la promoción, cómo vamos a conocer el producto, cómo vamos a dar a conocer el producto al público y de ahí el precio. ¿Cuál será el precio eficaz que yo voy a lanzar? Y les voy a dejar una tarea. Pero es nada más así para que la conversemos mañana. Hay cuatro P del marketing que son nuevas, que son estas. Hay más, pero estas son las que yo quiero que estudiemos. La personalización. Es que hay como 10, pero estas son las más, digamos, las que más se ocupan en el marketing digital. La personalización, la participación, el peer-to-peer y el modeling predictive o predicciones modeladas en español. El peer-to-peer para par. Entonces, de estas cuatro me gustaría que si tienen un tiempo, lean un poquito mañana en el día y en la noche compartamos la información que encontraron. Y así hacemos una platicadita en la clase y no solo hablo yo. Y con eso estaríamos finalizando el tema de mañana y un video que les tengo por aquí. Y de ahí estaríamos pasando a la parte 3, que es ya la aplicación de las 4 P del marketing mix, en donde vamos a saber cómo se aplica el producto, cómo se aplica el precio, en la plaza, en la promoción y finalizamos. Si logramos terminar esto por allá por las 8.40, estaríamos entonces empezando el otro tema, ¿verdad? Que ya sería el... Aquí estamos cubriendo el de mañana, pues, pero hay ahí podemos empezar el que deberíamos de empezar el viernes porque es un poquito más largo y así el viernes finalizamos la sección sin pendientes para el lunes, ¿verdad? Para el martes, ¿qué día? Para el martes de la siguiente semana, ¿verdad? Y se van a descansar tranquilos. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí y rapidito, solo quiero tomar asistencia a la gente que no estaba. Por ejemplo, no me contestó Ana Beatriz Díaz, Quintanilla. Presente. Ok, Ana Yocelyn Menjiba Rodríguez. Andrea Alejandra Elías. Dilcia Hortencia Chica. Eduardo Enrique Alvarado Torres. Presente. Ok. Ivania Deciré Cruz Ortiz. Presente. Laura Yamilet Cerritos. María José Solís Ramírez. Rebeca Estefanía Ortiz Vázquez. Y Wilfredo Hernández Vázquez. Bien, como tres se habían incorporado, ya los registré. Nos vamos a quedar hasta aquí entonces. Pasen feliz noche, se cuidan, descansen y nos vemos mañana. Pasen feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Adiós Eduardo, adiós Marvin, que tienen abierta la cámara. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ahí está María José. Ya se la voy a poner, María José. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.